Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Laura Cortés y en este video estoy aquí con ustedes para platicarles de 5 cosas de skin care que no necesitas, que están literalmente tirando tu basura con estos productos. Así que si quieren saber cuáles son, quédense viendo y no olviden suscribirse, subimos videos nuevos miércoles, viernes y domingos. Muy bien, vamos comenzando. ¿Por qué quiero hacer este video? ¿Por qué creo que es importante? Porque si ustedes conocen mi canal, yo hago muchos videos de hauls, reseñas, productos vacíos, favoritos, terminados e incluso existe un hashtag de Lau me hizo comprarlo. Entonces yo estoy como muy honrada cuando lo utilizan o cuando me dejan en los comentarios, wow, gracias a tu reseña elegí el producto que me servía para mis necesidades. Sin embargo, la realidad es que sobre todo en la comunidad de belleza en YouTube, en Instagram, en redes, tenemos un paso acelerado, una velocidad impresionante para tirar nuestro dinero a la basura. Esto quiere decir que tenemos un montón de productos repetidos o que hacen lo mismo o que por X o Y razón los compramos y ni los usamos y se van a la basura y es finalmente dinero que se tiró a la basura. Entonces, ¿por qué les hago este video hoy? Porque uno de mis próximos videos es un haul y quiero que tengan estos puntos de los que voy a platicar con ustedes en mente cuando vean ese otro tipo de videos que hago porque no les voy a mentir, les voy a decir, no, cero, nunca más voy a comprar nada nuevo o diferente. Claro que no, yo voy a estar probando productos y les voy a traer reseñas e información, pero creo fielmente que puedes ahorrarte mucho dinero y puedes dejar de desperdiciar cosas, no solo dinero, sino de crear basura de cosas que no necesitas. Así que aquí van. Primer producto que no necesitas en absoluto y esto yo creo que es como el más grande. Toallitas desmaquillantes. Ojo, no se me confundan, no se me adobresten, son súper convenientes y a mí me encantan y yo soy fan y digo, puede ser esta marca o la marca que sea, pero al final del día no son necesarias. Si te quieres desmaquillar, tienes muchísimas opciones desde tu alacena. Si tienes aceite de olivo extra virgen, aceite de coco, aceite de almendras, con eso te puedes desmaquillar y puedes usar los viejos, confiables y antiguos pads de algodón. Te puedes ir un paso más allá y esto sigue siendo algo desechable, entonces puedes literalmente ir a la tienda de telas y comprar un trozo de muselina, de tela de muselina o de alguna tela de algodón y con esa tela desmaquillarte y lavarla y volverla a usar. Y puedes tener esa tela meses, si no es que años y te vas a ahorrar un montón de dinero en tallitas desmaquillantes porque no son nada baratas y además vas a dejar de desperdiciar tanto. Yo sí creo que si te puedes evitar este gasto, adelante. Y si las quieres comprar para tenerlas ahí de que una vez que el fin de semana te maquillas o dos veces a la semana, adelante. Pero así como de uso diario, ni siquiera creo que sea lo ideal para tu piel y es un tiradero de basura y un tiradero de dinero, entonces vete a los pads de algodón, cómprate alguna telita con la que te puedas desmaquillar y lavarla y rehusarla y de verdad te vas a ahorrar muchísimo dinero. Producto número dos. Cualquier producto de un solo uso. Viene mucho con la onda de la filosofía de las tallitas desmaquillantes y también con esta súper tendencia de las sheet masks que a mí me encantan y me fascinan. Y estos los acabo de comprar hace un par de días y me encantan las sheet masks que me parecen súper brillante idea para ponerte una mascarilla y que estés en cualquier lugar y no se te derrame si sales de viaje o si vas en el camino. Que lo tengas ahí conveniente, bonito, ¿no? Pero la realidad es que si analizamos el precio de este tipo de productos que se utilizan sólo una vez y si ves el gramaje es muchísimo dinero comparado a que si vas y compras una mascarilla completa y nos podemos ir un paso más allá y podemos hacer nuestras propias mascarillas con lo que tienes en tu casa. ¿Quieres comprar una mascarilla? Yo estoy muy en pro y a mí me encanta el skin care, pero no es algo que esté en tu régimen diario de manera completamente necesaria. Además de que, ok, esto cuesta 30 pesos, por así decirlo. Tal vez hay sheet masks de 28 pesos es lo más barato que yo he comprado una y es algo de un solo uso. Tengo esta mascarilla que tiene 118 mililitros y tengo esta mascarilla que tiene 23 mililitros. De esta en Buena Onda tiene un año y la utilizo dos veces por semana en todo mi rostro, a veces en el cuello. Ha habido semanas en que no la uso y sigue estando aquí y en su momento debe haber costado como 120 pesos. Entonces si sacas la cuenta estás gastando muchísimo más en sheet masks. Ok, está padre si quieres experimentar algo, probar algo nuevo y no sabes si te encanta, pero si ya sabes que tú quieres una mascarilla hidratante, que tu piel siempre está seca y quieres algo hidratante, busca una mascarilla hidratante de un paquete completo para que no estés aventando 30, 40, 50 o 100 pesos cada que te pones una mascarilla que después de 15 minutos la vas a tirar a la basura. Aquí me estoy disparando en las patas completamente con el producto número 3, pero de verdad confíen en mí. Nadie necesita más de un limpiador para rostro y yo he llegado a tener 7 limpiadores al mismo tiempo. ¿Por qué? Si en efecto tu piel cambia a lo mejor según la temporada del año. Ok, el invierno y el verano y las temporadas duran 3 meses, que es más o menos lo que te debe de durar un buen limpiador entre 2 meses y 3 meses. Entonces explíquenme por qué yo tengo 3 limpiadores semi vacíos al mismo tiempo. Sucede mucho, y sobre todo con beauty bloggers, que de pronto nos llegan productos que probamos aunque no son específicamente para nuestro tipo de piel, pero los probamos para darle reseñas y eso está muy bien. Pero esto de aquí yo lo hacía desde antes de que me mandaran productos. O sea, yo de verdad tengo, yo creo desde los 17 años que soy adicta a comprar todo lo que me haga ojitos en la farmacia o en el super. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? A veces vas a probar cosas nuevas, ¿no? O sea, si no tienes un limpiador favorito, no has encontrado lo ideal para tu piel, claro, vas a probar diferentes, simplemente no los pruebes al mismo tiempo. Si compras algo y no te encanta cómo funciona, pero es un jabón, no es algo que va a estar en tu rostro 10 horas del día, no es algo que necesite un efecto prolongado, es algo que vas a usar 10 a 15 segundos en tu cara, cómpralo. Y si no te encanta, comprometete y acabatelo. Y cuando te lo acabes, compra el siguiente. Si de plano no te funcionó al grado de que te reseca, te mancha la piel, te saca brotes, bueno, entonces sí deja de usarlo y puedes donarlo a alguien más, pero yo les diría que aquí es un problema de compromiso que tenemos todos los millennials. Entonces, si compras algo, comprometete, acabatelo. Y ya que te lo acabes, entonces decides si lo vuelves a comprar o no. Porque muchas veces usamos algo dos veces y decimos, no, no funcionó para mi tipo de piel. Muchos productos necesitan de 4 a 6 semanas para que veas resultados notables. Entonces, si tú lo dejas de usar a la semana y compras otro, estás tirando el dinero a la basura. Además de que estos expiran, estas cosas expiran, tienen un nivel de vida entre 6 meses a un año. Entonces, si estás danzando con 6 cosas abiertas al mismo tiempo, ni te las vas a acabar, se van a echar a perder y jamás vas a ver los resultados que el producto te promete. Producto número 5. Esto es como una categoría de producto. No todas las rutinas faciales o de cuidado de la piel tienen que ser exactamente iguales y dependiendo de tus necesidades, tu estilo de vida, no tienes por qué tener todos los pasos. Se ha puesto muy de moda la onda de la rutina de limpieza, creo que coreana, en 10 pasos. La rutina de skincare en 10 pasos. Perdón, me encanta la onda esta y soy súper fan de todo el Korean Beauty, skincare y todo esto. Pero la verdad, yo, Laura Cortés, no tengo tiempo ni paciencia para 10 pasos en la mañana o en el día o en la noche. Tengo muchas otras cosas que hacer que me interesan mucho más. Entonces, para mí, desmaquillarme, lavarme el rostro. Ok, a lo mejor aviento por ahí un exfoliante o una mascarilla dos, tres veces a la semana humectar y se acabó. Protegerme del sol para mí es súper importante. Entonces, yo siempre voy a tener un protector solar. Me puedo quedar sin humectante, sin contorno de ojos, sin jabón para la cara y me vale y me lavo la cara con pura agua. Pero siempre tengo protector solar. Y eso es una decisión mía. Entonces, no se dejen llevar porque vean a sus youtubers favoritas, incluso si me ven a mí y ven que yo tengo 5 pasos en la rutina de skincare y ustedes dicen, neta tengo que comprar un humectante y un protector facial, ¿por qué no compro un humectante con un protector facial? Adelante. Lo que sea que te pongas es bueno, creo yo, pero no tienes que tener 18 diferentes pasos en tu rutina de skincare. Esto también lo menciono específicamente por la onda de la crema de día y de noche. Yo he usado en su momento cremas de día y de noche y honestamente no he visto ninguna diferencia. A menos de que estés utilizando una crema con un tipo de tratamiento que sea sensible al sol, o sea, que te estés haciendo una especie de peeling químico, exfoliación química y que no te debas de exponer al sol a ciertas horas, ok, úsalo en la noche. Pero para eso existen serums y para eso existen mascarillas y muchísimas cosas que no necesitan que compres dobles de lo mismo. O sea, que no necesitan que compres crema de día, crema de mediodía, crema de medianoche, crema para cuando estás cansada. Hay que acordarnos que esto es una industria y nos van a vender todo lo que se pueda, entonces mientras más simple sea tu rutina, yo creo que es mejor y mientras mejor se adapte a tu estilo de vida. Y si quieres tener una rutina de 10 pasos o de 25 pasos y que te tome 6 horas, adelante, pero no te sientes mal si no tienes todos esos pasos o si quieres como llegar a un estándar de como ella tiene la piel bonita y hace 75 cosas, tengo que comprar 75 productos, claro que no. Lávate la cara, protégete del sol, humecta y se acabó, no necesitas nada más. Por último, última categoría de cosas que no necesitas para tu skin care, productos milagro. Yo no sé ustedes, pero yo soy fiel creyente de que la única manera de tener una piel saludable y de prevenir o evitar signos de la edad, etcétera, es tener una vida saludable, una dieta balanceada, un estilo de vida que no abuses de las desveladas, de deshidratarte, del sol, de tu piel, etcétera. Y humectar. Fuera de esas cuatro cosas, yo no creo en los productos milagrosos ni maravilla. Por supuesto que hay serums excelentes para humectar y que tenga efectos anti-edad, también hay cosas que te ayudan a tensar. Claro que existen, existen serums, yo he usado serums anti-manchas y funcionan súper padre, pero yo les recomiendo que no se casen con productos maravilla. Si algo suena demasiado bueno para ser real, probablemente no lo es. Y en fin, dicho todo eso, espero que este video les haya sido útil y me gustaría saber su opinión sobre este tema. Déjenme en los comentarios qué creen ustedes sobre esto. Platíquenme de sus experiencias, qué productos de verdad ustedes creen que son completamente innecesarios. Si incluso yo he dicho que para mí es vital el protector y ustedes creen que no, que el protector no sirve, déjenme en los comentarios, me interesa muchísimo eso. Y es todo por hoy, no olviden suscribirse, videos nuevos miércoles, viernes y domingos. Y síganme en Instagram todos los miércoles, hacemos en vivo en las noches. Esto es todo por hoy, les mando muchos besos y bye bye. Chau.